y se marchó y a su barco le llamó Libertad ¿Qué onda tapas mortero? Dejate caer a la casa, loco Mira que mi mamá ya se fue para España y me dejó la casa a cargo Sí hombre, sí hombre, aquí nos vemos a las 7 Dale pues, dale Avísale a los otros brothers para que armemos el bacanal Dale, dale, dale Ya sé, ya lo hicimos, loco No puedo ir a la casa solo en un segundo porque te echas los jodidos y empiezas a hacer sus bacanales Mamá, y usted no era quien iba para España Sí chalo jodido, pero el bus me dejó Y se me van todos a su casa, pero vos que te malmata soy yo, oíste Esto es Esparta ¿Qué onda tapas mortero?